Bueno, nos encontramos ahí con este tutorial para poder trabajar la cuenta de YouTube a partir de hacer tutorial con Screencast o MAPIC. En este momento estamos por abrir la aplicación, como se puede ver. Acá estamos, recuerden que ya realizamos una muestra que está subida en el macroscopio acerca del registro y cómo se obtenía la aplicación, pero es muy sencillo. Y de esta manera empezamos a grabar. Acá nos da la información acerca del micrófono. Nos dice que podemos grabar de la computadora, pero en este caso sería ya la grabación Premium. Podemos grabar la cámara, ambos, o pantalla, o simplemente optar por pantalla. Y bueno, de este modo acá tenemos justamente para iniciar la grabación. Ahí apareció, nos dice vamos, después de un mínimo conteo. Bueno, acá estamos justamente con Screencast, grabando ya cómo genera nuestra cuenta de YouTube. Saben ustedes que tienen que hacerlo con una cuenta de Google, con los Gmail, con lo cual digamos, en principio lo que vamos a hacer es entrar. Acá está el icono de YouTube, ¿sí? Vamos a entrar al icono de YouTube. Acá tenemos esta página. Le ponemos en esta opción de tu canal. Y como en esta cuenta no tengo ningún canal, que es justamente lo que van a hacer ustedes, ¿no? Si no tienen una cuenta de YouTube, va a pasar esto. Van a encontrar acá la información del correo, cual quieren poner. Acá hay dos opciones. Una es la personal o que uno utilice un nombre de empresa u otro nombre que es para evitar, digamos, que quede siempre asociado a tu nombre. Si por ejemplo le querés poner profes de química o lo que sea, ¿no? Desde otro lugar. Si podés esta opción, podés hacerlo desde ahí, igual usar tu nombre, ¿sí? O si no, usar tu nombre de forma personal. Solo que después no se puede cambiar más. Como en este caso que sí, digamos, podés poner un nombre como de fantasía, un nombre de empresa, lo que sea. Yo voy a utilizar este canal para eso, así que no hay problema. Le vamos a poner crear canal. Esto puede demorar un poco. ¿Sí? En este momento no hay ningún video publicado recientemente porque justamente no se usó. Bueno, acá se va justamente esta especie como de tutoriales, ¿no? Para ver. Hoy por hoy se abre en esta modalidad nueva que es Beta, que es YouTube Studio, que está muy bien. Y ya, bueno, estaría todo listo, digamos, para subir, ¿sí? Están las opciones, obviamente, de personalizar canal. Acá tenemos esta imagen. Esta imagen le van a poner una foto. Acá le van a poner una imagen. Tiene que ser una imagen que después se va a recortar, por lo cual, digamos, hay formas, digamos, de crear una imagen justamente como estas bien apaisadas, ¿sí? Cosa que después, digamos, si ustedes pusieran una foto propia y después esto se adapta, digamos, le va a quedar recortada. Con lo cual, digamos, tienen que prever una imagen así bien espaciada y bien bajita, ¿no? Bueno, eso de todas maneras es un poco editable, no mucho más. Entonces acá, digamos, pueden elegir, digamos, editar. Van a subir una foto, por ejemplo. ¿Sí? Cualquier cosa. No lo vamos a hacer ahora. Ustedes ya saben cómo hacerlo. Suben foto. Van a personalizar datos acá que ustedes crean. Pero lo que nos interesa ahora es directamente ir al canal. Nos dice que no tenemos contenido. ¿Sí? Y vamos a ver la posibilidad, digamos, de subir el video. Que es tan simple como yo recomiendo esta, subir el video beta porque sin ningún problema lo que hace, digamos, es subir los videos en HD en alta calidad. Vamos a seleccionar un archivo. Vamos a abrir. Ese archivo de video, obviamente, era un video creado por nosotros, ¿no? Puse un video cortito para que el proceso sea rápido. Venga, ahí, digamos, tres pasos. Yo completé el de la descripción, título y la descripción obligatoria. Esto hay que hacerlo porque si no, lo pide, digamos. Ahí pasamos al paso dos. Y acá yo le puedo poner etiquetas, por ejemplo, educación, coma. Cuando le pongo coma, ya queda cargada. Capacitación, coma. ¿Sí? Macroscopio, coma. Bueno, con esas etiquetas, para que se facilite de alguna manera la búsqueda. El video ya está a 95% realizado, o sea, se hace muy rápido justamente porque el video es muy cortito. Y le doy siguiente. Acá van a estar estas cuestiones. Ya el video se cargó, ¿no? El video va a aparecer por defecto en público. Pero tiene estas otras opciones. Por ejemplo, configurar como estreno para invitar a tu fama. Privado, que se puede subir en privado y después ponerse público una vez subido. Oculto. ¿Sí? Solo para las personas que uno le da el enlace a partir, por ejemplo, de un correo. Como la idea es justamente que sea algo masivo, vamos a poner público, no tenemos ningún problema. Y después simplemente leer estas cuestiones de condiciones menores y demás que no aplican para el caso. Con lo cual, como ustedes pueden ver, listo. Tenemos la posibilidad justamente de compartirlo, de embeber, de copiar el enlace de YouTube, que es lo que haríamos, por ejemplo, para pegarlo en el aula de macroscopio. O si lo queremos pasar por correo o como sea, copiamos. Ahí se dice que el enlace se copia en el portavoz de Pérez. Ya estamos disponibles para pegarlo en una cuenta de Facebook, una de YouTube, una de Twitter, lo que sea. En un blog. Sí, en cualquier red social. Cerramos por ahora. Y ya tenemos nuestro primer video publicado. Esta es la dirección del correo. Acá también se puede copiar nuevamente la dirección. Si cargamos esa dirección, obviamente se va a abrir como ustedes ven en el resto de los videos. El video era muy cortito, ¿no? Lo importante de todo esto es que lo sencillo del paso, ¿sí? Esto seguramente en un ratito va a empezar a verse, digamos, en modo HD, que para este momento no es el caso. Acá estábamos en básico, que son las opciones, pero también tenemos algunas avanzadas que tienen que ver con el tipo de licencia. Nosotros podemos, por ejemplo, en vez de sacarle la licencia de tuve estándar, que es la que de alguna manera guarda una patente del autor, no nos interesa, no nos interesa que esto sea libre, por ejemplo, a partir de una atribución, Creative Commons, que es que uno deja liberado este artículo, este video, ¿sí? Ahí guardamos los cambios, o los podemos deshacer. Entonces, cualquier persona lo puede usar sin ningún tipo de restricción, ¿sí? Permite comentarios, esto es justamente para activar la restricción de edad, pero no sería el caso. Bueno, no le vamos a poner contenido promocional, que si fuera el caso que tenga una empresa o lo que sea. Y bueno, ya quedó disponible. Esperemos que en algún momento se habilite, ahora está en 480 a calidad máxima, que se habilite el 720 o el 1080 para que se vea con el mejor de los detalles. Bueno, fíjense que si ustedes quisieran crear un nuevo video, tienen esta opción. Y acá la camarita, siempre elijan la versión beta, aunque también está la versión subida en video, la convencional, la de siempre, ¿sí? Que sería, digamos, arrastrar acá el video. Yo prefiero, esta, la versión beta, la de subir video. Y nuevamente, si quisiéramos, ¿sí? Otro video. Las mismas, díganse lo que pasó, ¿no? Le di siguiente y enseguida se puso el rojo porque la descripción es obligatoria. Esto es el tema de rebotar la periódica, es muy cortito por eso. No tarda nada. Seguimos, podríamos poner en las etiquetas. Seguimos, lo dejamos en público. Ya está el ciento por ciento del video procesado. Y acá va a aparecer el nuevo video. ¿Sí? Si va a verlo. Que es tan corto como es. Bueno. Espero que haya quedado claro cómo quedarse la cuenta. Ya verán que es muy sencillo con la cuenta que ya tenemos en YouTube. Bueno. Y nos quedaba finalmente por mostrar qué ocurre. abrimos, ponemos a grabar. Ven como justamente bastante maravoz. Acá está el espacio, digamos, de grabación. En este caso, toda la pantalla. Y lo interesante de acá tenemos el grabar, cancelar la grabación, una serie de preferencias. que son muy técnicas. Que en principio, digamos, tal cual como están, por defecto son las que vamos a trabajar. Y lo que ocurre, digamos, cuando suponganse que empezamos a grabar el 3, 2, 1, como recuerdan. Acá me está mostrando que no está el sonido de la computadora, que es premium. Pero sí que está el micrófono que toma la cámara de video de la computadora. Está grabando. Yo le pongo pausa en este videíto cortito de 0 a 14 segundos. Uno puede decir, lo elimino. ¿Sí? O pongo hecho. ¿Qué ocurre cuando pongo hecho? Que es como finalizar dos opciones. O editar este video, corta, acerca de ese enfoque, añada texto, que es muy interesante. No lo vamos a hacer ahora, pero está la opción como de una mínima edición de este video que acabamos de hacer. O guardar, cargar el video. Fíjense lo que ocurre. Nos dice que lo guardamos en YouTube, que lo cargamos en la aplicación de Informatic, de Screencast, o mejor aún, que lo guardamos como un archivo de video en la computadora. Que es lo que vamos a hacer en este caso. Y ahí nos dice tipo, grabando 8, el nombre y demás, que después lo podemos cambiar. Publicamos. Se graba. Esto es muy cortito, se va a grabar rápido. Acá podemos ver que ya está el video grabando. le ponemos hecho. Podemos reproducirlo, podemos explorar, podemos copiar ruta. Le ponemos hecho y con esto vamos por finalizado lo que tiene que ver con este tutorial. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.